La Fundación BBVA y la Real Sociedad Española de Física entregan un año más los Premios de Física, unos galardones que reconocen la labor de los mejores físicos españoles. Rafael Pardo es el director de la Fundación BBVA. Apostar por unos premios de esta naturaleza puede ayudar a mejorar la cultura científica de la sociedad. Durante la gala estuvo muy presente el futuro de la ciencia y la investigación en los próximos años. Lanzaba la petición el presidente de la Real Sociedad Española de Física, José Adolfo de Azcárraga. La situación de la investigación del desarrollo en España debería cambiar y debería cambiar inmediatamente, de forma que se transmitiese a ese sector que tanto ha sufrido en los últimos años, esa mejora económica que parece que está fuera ya de duda. Y recogía el guante la secretaria de Estado de Investigación, Carmen Vela. Han sido años muy difíciles, pero en España se hace buena ciencia y se va a seguir haciendo, porque está en nuestras manos empujar y esto lo vamos a seguir haciendo, porque no hay más que mirar a esta primera fila de premiados para darse cuenta. Una primera fila presidida por la aragonesa María Josefa Izuel, medalla de la Real Sociedad por sus aportaciones decisivas en el campo de la óptica. Su investigación en imagen médica y pantallas de cristal líquido es mundialmente reconocida. Izuel dedicó su premio a los compañeros con los que ha compartido camino. Una generación de profesores e investigadores que con esfuerzo y trabajo hemos hecho que la investigación en España en óptica lleve ya décadas reconocida a nivel internacional. Como lo está el trabajo de Susana Marcos, Premio de Física, Innovación y Tecnología, entregada a aplicar la física a mejorar la visión humana. Desde mi grupo vamos a seguir esforzándonos, porque el impacto de nuestra investigación rebase las fronteras del laboratorio hacia productos que mejoren la manera en la que se diagnostica y corrige la visión, en beneficio de los pacientes. Los galardones constan de ocho categorías y están dotados en total con 50.000 euros.